Hola amigos y amigas, el próximo domingo como todos los domingos es día de familia, es día de descanso. También es un día para la oración, quienes tenemos fe y damos gracias a la vida. Pero este domingo además es un día para ayudarme a salvar otras vidas, para ayudarnos a hacer la paz. Necesito tu voto por la paz. Quiero que te levantes temprano, con la familia, con los amigos, con los compañeros, porque esta vez el voto tiene mucho sentido. Marcar la U y el 5 es ayudarnos a tener la fuerza suficiente para hacer la paz, para ponerle fin a la guerra, para que podamos dedicar toda la riqueza de Colombia al crecimiento, al desarrollo, a la generación de empleo, a la lucha contra la pobreza y no a las balas, a la metralla, a la guerra, a los aparatos militares. Levántate este domingo con entusiasmo, con ganas, a votar por la paz. Necesito tu voto por la paz. U5, Senado, hoy, ese es tu voto por la paz.